Está con nosotros ya Nadia Tolentino, nuestra experta en marketing. Nadia, ¿cómo estás? Hola, hola, bien. Disfrutando de este nuevo año, donde todo el mundo ya tiene mapa de sueños, ya está trabajando. ¿Todo el mundo o no? Casi todos. Qué bonito, oye. Sí, pero bueno, yo veo mucha gente trabajando en sus metas y eso es súper importante, porque si trabajan en sus metas personales, también trabajan en las metas del negocio. Entonces estamos como... ¿Cómo inspiraste la última vez que te vi aquí? ¿Es verdad? Ay, qué lindo. Voy a trabajar ese fin de semana largo. Carla allí. La línea de belleza, porque me quedé como con ese cargo de conciencia. Después que yo tengo este hijo, los hijos no se abandonan. Y de hecho mandé a hacer una fragancia nueva para lanzarla, pero fuiste tú que me inspiraste, en serio. Qué bueno, qué bueno. Eso me alegra, porque entonces quiere decir que el contenido llega, aunque sean los que están aquí en cabello. Tú mejoras Luna, soy yo, tú mejoras Luna. Y Fumi Smart, que va a ser un diplomado contigo. ¿Cómo es que Fumi Smart? Este año otra vez con Fumi Smart. Nadia, este año con más fe. Nadia, dime de cuáles son esas tendencias para los creadores de contenido a nivel mercado técnico, mercadológico, ¿verdad? Ahora en el 2023. Bien, antes de comenzar, es bueno tener en cuenta y saber que cuando hablamos de tendencia, estamos hablando de cosas, de temas que nosotros mismos provocamos. Muchas veces nosotros pensamos que las tendencias vienen, hay que hay una tendencia, pero realmente somos nosotros con el consumo que hacemos en digital y en cualquier otro ámbito, sea offline, online, que provocamos esas tendencias. Entonces, primero es bueno aclarar eso, que somos nosotros los que dictamos lo que va a pasar el próximo año a través del consumo que nosotros hacemos en digital. Es interesante que tú digas eso, porque al principio del programa estábamos hablando, bueno, quizás en otro ámbito, pero tiene mucho sentido también lo que tú dices, de que somos nosotros los que creamos la tendencia. O sea, cuando a usted le envían un contenido que a usted no le gusta y usted lo envía más adelante preguntando, eso es verdad, eso es cierto, usted lo está reproduciendo ese contenido. Entonces, usted está aportando a que ese contenido se viralice. Por eso es necesario que usted controle lo que usted reproduce a través de sus redes sociales, porque lo que tú compartas, lo que tú le das like, todo eso va entrando a un algoritmo que se va alimentando la red y se va multiplicando a un nivel de que todo el mundo lo va a ver exponencialmente. Entonces, si tú no comulgas con algo, no lo compartas, no le des like, no lo envíes. Buenísimo comentario. Entonces, partiendo de aquí, lo que yo le voy a decir en el día de hoy proviene de estudios sobre los consumos que nosotros hicimos en el 2022, que son los que aperturan las tendencias del 2023. La número uno es que las personas ahora investigan más antes de comprar y son menos propensos a tomar decisiones compulsivas. Entonces, si la persona investiga más, si tú tienes una tienda, tu contenido debe ir orientado a informar. Entonces, el contenido informativo dentro de tu plan de contenido no debe faltar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, antes de ir a la tienda, nosotros la conocemos completa, porque primero investigamos más antes de comprar y sabemos cada rincón de la tienda porque lo buscamos online. Entonces, número uno, como el usuario investiga más dentro de tu plan de contenido, debes tener contenido informativo sobre tu negocio, qué tu negocio hace, qué ofrece, qué necesidades le provee a ese usuario que busca. Entonces, número uno, el contenido informativo. ¿Por qué? Porque el cliente ahora investiga más. Número dos, si tú quieres llegar a más consumidores, si tú quieres seguir en esta ola de contenido, señores, el video no va a dejar de ser. Es verdad que nos toma mucho tiempo, que muchas veces no queremos hacer video, que muchas veces no queremos abrir la plataforma de YouTube, pero YouTube va a seguir reinando. En Latinoamérica, más del 80% según Google utiliza YouTube. Y tú notas la migración hasta en Instagram de la plataforma, cómo te va promoviendo cada vez más la creación de contenido a través de video. Porque no sé si fue Natalie Castro, si fuiste tú, que nos dijo la razón básica, porque es que vivimos en video. Entonces es más fácil asimilar el contenido. Exactamente, no vivimos estáticos, exacto. Nosotros tenemos una vida en movimiento, entonces el ser humano busca lo que vive. Entonces, a nosotros por eso nos llama mucho atención el video. Si tú tienes tu canal de YouTube y lo tienes abandonado este año, recupéralo, crea contenido para YouTube. YouTube es una plataforma que no muere. O sea, tenemos el ejemplo de todos los años que tenemos viendo la plataforma y cada uno la consume de forma diferente. Algunos la consumen para música, pero todo el mundo utiliza la plataforma de YouTube hasta para buscar cómo hacer su maquillaje. Y una cosa, yo no sé si estoy equivocada, pero siento que YouTube es una de las plataformas donde tú puedes hacer el contenido. Y no necesariamente es como Instagram, que es tan visual. Tú simplemente te pones y haces un video y si es bueno, eso va a tener reproducciones, porque la gente no busca como tanta estética, sino calidad. No busca la estética, sino la calidad del contenido y aprender a través del contenido. Yo he visto videos que tú lo ves que son muy feos, pero lo que están diciendo un profesor o algo de verdad que vale la pena y no se quedan mirándolo. Entonces, al final es como muy barato. Esa es la primera característica del contenido en YouTube, que debe no simplemente llamar la atención estética. YouTube no es tan estético, es más casero. De hecho, comenzó así. Y lo importante es aportar valor a través del contenido y que el usuario que vaya a buscar ese video aprenda algo. El que va a YouTube a buscar un tutorial está buscando aprender algo. No simplemente escuchar como nosotros vemos estos talleres en vivo que lo ponen completo. No, la gente en YouTube busca aprender algo. Entonces, ese es el punto número tres. Que migres y busques la forma de activar tu canal de YouTube. Y bueno, ese era el punto número dos. Y son tantas las cosas que pueden aparecer. Quizás alguien nos esté escuchando y dice, pero que yo no sé nada para hacer un tutorial. O sea, yo no sé una cosa que amerite hacer un tutorial, un video. Señores, cualquier cosa la gente... O sea, hacer pampitas, marcas de maquillaje, por ejemplo. Yo estaba fuera del país una vez y tuve un problema con un vehículo alquilado que se le soltó como el seguro de niños y no me permitía cerrar la puerta. Y yo me estaba volviendo loco porque estaba en un mall. Y de repente me vino la idea de buscar en YouTube cómo cerrar la puerta de tal modelo de vehículo. Y apareció. Claro. Una cosa sencillísima. Una cosa sencillísima era la solución. Y apareció en menos de un minuto. Todo, todo. Si se te bloquea tu teléfono... Yo quería desactivar mi cuenta de Facebook. Todo, todo, todo. Lo que menos tú te imaginas aparece en YouTube. Entonces, es una excelente oportunidad para los dueños de negocios para ir a crear contenido de valor y contenido orientado a enseñar al usuario acerca de algo importante de su marca. Entonces, es súper importante migrar a YouTube. No abandonar tus otras plataformas, sino alimentar ese canal de YouTube que ya tienes. Número tres, señores, online y offline son dos plataformas aliadas. Son dos mundos que deben estar juntos. Pero explícale a la gente lo que es eso. Si tú, por ejemplo, tienes tu marca de maquillaje en digital y tú tienes una tienda física, no pueden estar la tienda por un lado y las ofertas y la comunicación en digital por otro lado. Es decir, tú debes crear esa comunidad, esa sinergia entre lo que tú eres online y lo que tú eres offline. Entonces, ¿por qué? Porque el usuario, como le dije al principio, antes de ir a una tienda, siempre investiga. Entonces, que el usuario se encuentre con lo que ya se encontró en digital y que pueda ver esa tienda como lo que realmente ha visto en digital. Que no sea algo totalmente distinto o divorciado. Entonces, dentro de tu contenido online, si tú tienes una oferta, trata de que todo el personal que tú tienes en tienda, conozca sobre esas ofertas. Por ejemplo, con Fumia Smart, que yo tengo una pequeña, yo sí. No, porque claro, son mis amigos y dan muy buen servicio. Varias empresas confían en ellos. Yo estoy casi en duda. Que no, que de verdad, mira, búscalo cuál es su cartera de clientes para que tú tengas. Sí, óyeme lo que pasa. Que en el caso, yo lo que creo que ellos deberían hacer es como, si tenemos que fumigar, mi casa no es la de Seliné. La mía tiene 35 metros cuadrados. En el caso de Seliné, poner un ejemplo el precio de, para los apartamentos que van, un ejemplo, de 200 metros en adelante, tal el precio, para los de 35 a 50, que es donde entro yo, este es el precio. ¿Tú entiendes que eso puede ser bueno? Eso puede variar, eso puede variar, porque me imagino que cada negocio, o sea, cada casa tiene una situación particular. Que voy a ir al punto número, me lleva hacia el punto número 5, que es la personalización. Señores, a nosotros nos encanta lo personalizado. Usted ve una botella con su nombre y usted se siente especial, distinguido. A mí le mandaron una vez un espumante. Y eso va a seguir pasando. ¡Ay, qué cosa tan chula! Duré como tres años para beberme. Eso va a seguir pasando, a la gente le gusta la personalización, ese era el punto 5. Pero con la pregunta de Jenny, por ejemplo, el apartamento tuyo no es igual al de Seliné, y lo que tiene tu apartamento puede que no lo tenga el de Seliné. Entonces, expresarlo en precio puede que le reste valor al servicio que te vayan a prestar. Es preferible que te hagan un servicio personalizado, que tú, dentro de la estrategia, incluyas a una persona que le hagan una evaluación a tu hogar antes de la fumigación, y eso el cliente siente que es un valor agregado, aunque esté dentro del mismo precio del servicio. Lo importante es conocer tu marca y saber qué agrega valor, qué no, quién es tu target, quién es tu comprador, quién es tu usuario. Siempre recuerdo el ejemplo de marcas, por ejemplo, como Hollister, la marca de ropa, que en sus tiendas tenía como una regla para los empleados, ignorar a los clientes, porque el punto de la marca era sentirse deseada, que era algo a alcanzar, que era una cosa para que la gente... ¿Un alter ego? No, era como algo para que tú desearas, era un aspiracional la marca. Entonces, la gente entraba a la tienda y los empleados estaban en el limbo, y tú creías que era porque eran malos empleados, ¿no? Y que estaban entrenados para no hacerte caso, para que tú tuvieras que caerle atrás. Funcionaba, la gente era loca con esa marca. Era la marca premium entre la juventud. Cuando estaba Aeropostal, American Eagle, Hollister era la premium. No, Abercrombie. Abercrombie, sí, perdón, no era Hollister, era Abercrombie. La historia que estoy haciendo es de Abercrombie & Fitch. Pero también con Starbucks, que Starbucks es de maldad que te escriben el nombre mal. ¿Sí? ¿Por qué? Eso está hecho para que tú lo corrias, para que tú te entres en la conversación, para que tú sientas que no te mereces esa taza de café. Todo eso es estudio, todo eso es de maldad, nada de eso es al azar. Que tú dices, me llamo a nadie, te dicen, te ponen Nidia. Pero mi nombre es con J-E-N-N-Y. Engriega, te lo estoy, yo lo he de... Se lo escriben mal con maldad. Le he dado varios puntos dentro de yo la personalización, señores. Traten de que en su contenido ustedes conozcan a su usuario y le brinden ese servicio, ese contenido, esa plataforma que esté lo más personalizada posible hacia ese público que tú te quieres dirigir. Que si decidiste que esa mujer es de 25 años, trata de investigar bien qué es lo que le mueve a ese público para que dentro de tu contenido tú puedas incluir este tema de las personalizaciones. Y por último, las automatizaciones, inteligencia artificial y servicio al cliente. No es un secreto, que son temas bastante interesantes y que desde ya tú debes comenzarlo, aplicarlo a tu marca. El servicio al cliente comienza desde la plataforma digital donde estás hasta el negocio donde el cliente llega a recibir tu producto o tu servicio. Ya saben todos cómo pueden continuar esta conversación contigo, Nadia, para que sigas explicándole a la gente cómo aprovechar estas redes sociales, que no son malas ni buenas, todo depende de cómo usted las utilice. Exacto. ¿Cuál es el uso que usted le da? Me pueden buscar a través de mis redes sociales, Nadia Tolentino, también a través de Paraguas Estudio RD y muy pronto sale el primer episodio de la segunda temporada de mi podcast Estratégicamente Hablando, que lo pueden escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Ya saben. A escuchar a Nadia. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!